Vemos que va a montar ahora José Hernández sobre Asset Talent. Ya lo hace. Se incomoda un poco el ejemplar. Vuelve a montar Hernández. Se van. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Parte última, la Bama llama por la parte exterior del grupo. De inmediato sale a buscar la delantera. No brush, no amo. Desarrolla velocidad que lo lleva a despegar dos cuerpos. Cuando transcurren los primeros 200 metros y ya entran a la primera curva. No brush, no amo. Tiene tres cuerpos en la delantera. Quality Strike está colocado en el segundo lugar a dos. En el tercero Asset Talent. En el cuarto en la baranda está el ejemplar Sleepy Joe. En pelea a la parte de afuera con Ali Katz que ahora queda en el quinto lugar. Sexto está colocándose Harlan Free. El séptimo puesto lo tiene a la Bama llama. Y último Mentiroso se escapa en la delantera. No brush, no amo. Entrando en la recta del frente tiene ventaja de no menos de ocho cuerpos. Tiene diez cuerpos ya a la altura de los mil metros. Primer parcial en 25, 27 y sigue no brush, no amo. Tiene ocho cuerpos al frente en los 900. En el segundo lugar está colocado Quality Strike. A medio cuerpo Asset Talent de afuera el tercero. Se reduce la ventaja de no brush, no amo. Es de cuatro cuerpos en los 750. En el segundo Quality Strike a la cabeza. Asset Talent a la parte de afuera. Adelanta también más atrás a unos cinco cuerpos. Se está colocando, acercándose a Alicat. Luego viene mejorando el ejemplar Harlan Free. 525 para el final. La lucha por la delantera. Asset Talent afuera domina ahora por medio cuerpo. Quality Strike adentro en el segundo a tres. En el tercero se coloca Alicat. En el cuarto viene buscándolo afuera. Harlan Free están entrando a la recta final. Al frente domina el ejemplar Quality Strike. Ataca a Asset Talent más afuera. Lo hace Alicat en los 200 finales. Quality Strike se defiende con el pescueso. Ataca a la parte de afuera de todos. Harlan Free está pasando. Choque ahí en los últimos 100 metros. Harlan Free pasa de viaje. Se despega en los 50. Harlan Free tiene dos cuerpos y viene en pos del triunfo. Harlan Free gana por dos y medio. Para el segundo Quality Strike. Al tercero de Alicat. Cuarto Asset Talent. El quinto lugar para Alabama. Llama sexto no brush, no amo. Séptimo. Llegó Sleepy Joe. Y el último puesto para Mentiroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!